Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdo Hoy está en un nuevo video que os encontremos aquí en Minecraft Y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser visitando mundos de subs Y hoy solo vamos a visitar uno, ¿por qué? Porque no habéis enviado más, ¿vale? Pero bueno, yo creo que este mundo da para ver muchísimo Es un mundo impresionante, ¿vale? Este mundo está hecho por Dani Si queréis enviarme vuestros mundos simplemente Id al Discord y enviádmelos al privado, ¿vale? Así lo leo Y pues nada, antes de seguir con el video Os recomiendo que vayáis a mi Twitch y me sigáis ahí Y dicho esto, empecemos con el tour, ¿vale? Vamos a ponernos en creativo Desactivamos logros Bueno, empezamos con estos hornos Vale, shulkers Vamos a ver un poquito el staff Si veo algo a destacar, pues os lo digo Nada, importante Muy bien, estaríamos viendo un poquito lo que vendría a ser la base No sé si lo tiene todo junto Espero que sí, porque así me lo va a facilitar Pero bueno, vamos a ver un poquito la base Una granja de caña de azúcar No es de 0 tick Ojo, este tío es de los que juega de verdad, ¿eh? Este tío es de los que se le ocurra Vamos a entrar por aquí Como veis, esta granja... Tremenda Tremenda, voy a intentar no destruir demasiado Porque luego tengo que hacer las miniaturas Esta primera granja me mola Esto no sé por qué aquí al final no he hecho con cristal Que lo puedes conseguir mediante aldeanos súper fácil Pero bueno, los libreros te lo dan Vamos a ver un poquito la producción de esto Brutal Efectivamente Debe tener una muy buena producción Es una granja de 72 cultivos Tenemos un montón de shulkers Que las va dejando tiradas por aquí No entiendo muy bien el motivo Aquí podemos ver que había como una especie de muro Un bloque de soporte Porque, bueno, esto está lleno de madera y tal Pero es que las shulkers están de lado No entiendo por qué deja tantas shulkers Se ve que les da muy poco valor No sé si es que está... No tiene mucha pinta de ser un tío que duplique Por el staff que tiene y por cómo lo tiene ordenado Arena, Eritras No tiene mucha pinta de que esté duplicando este pavo Para nada de más Para nada Vale Lo digo por si decís Oh, hay mucha shulkers duplica No tiene demasiada... No tiene pinta Pero es que para nada Es que para nada Es que tiene todo lleno de mierda Pero... Qué puto guarro, tío Mira Hostia, este tridente, ¿eh? Hostia No se conforma con poco este chaval, ¿eh? Muy bien Un montón de cabezas Aquí no sé si es que habían bloque Si los ha quitado O se han quitado al transportar inmuno No sé Cabezas de creeper Cuatro cabezas ha farmeado Se consiguen mediante creepers eléctricos Cabezas de zombie Cabezas de wither Aquí ya vemos más abundancia Regalo, Dana Ojo Este parece un survival de más de una persona Este survival, por cierto, está hecho por Dani Vamos a ver un poquito qué hay por aquí Nada Ok, armaduras sin más Que habrá conseguido ¿Están chetadas estas armaduras? No Las habrá conseguido mediante tradear aldeanos Claro Lo que no entiendo Es que tiene esta mierda Vale, tiene toda esta mierda Pero luego tiene esto por aquí Tiene un stack de manzanas encantadas Evidentemente este stack de manzanas encantadas Las ha sacado del toolbox Pero es que claro Es que todo el demás survival es totalmente natural O sea, este staff No lo sacas del toolbox Así te lo digo ¿Sabes? Esto es una mierda Entonces No sé si fiarme o no Lo que sí que está claro Es que este survival Yo creo que construyó con el toolbox Y por eso cuando se ha transportado Oye, pues ni tan mal Por eso cuando lo ha transportado En plan que me lo ha pasado el archivo por descarga Lo que ha construido con el toolbox Como suelen tener Ides distintas al minecraft original Se ha perdido Y por eso Hay estructuras que no estamos viendo Por ejemplo esta escalera O a lo mejor directamente no estaban Y me estoy metiendo un triple Que también puede ser Vamos a seguir mirando survival Porque de momento me parece bastante normal Y no me parece Sé que es verdad que está eso Que claramente marca que hay hacks Pero no sé si los ha hecho él O ha sido un compañero o algo Vale, bueno Cofres tirados por aquí Sin más Esto un poquito cutre La verdad Yo soy más de rellenarlo todo Pero bueno Ahí cada uno A su gusto Más cofres tirados What the fuck Ahí cada uno a su gusto Al menos Al menos Así sabemos que lo ha planado él ¿Sabes? Porque si estuviese rellenito Ya sería más dudoso Muy bien Estamos viendo No entiendo ese beacon No sé si esto es de boca Creo que sí O de river Me vais a estar matando ahora mismo Los de Argentina Pero bueno Tiene nueve beacons Un poquito tontería Porque no necesitas tantos Creo que necesitas cinco Pero bueno Aquí arriba ojito Granjita de mobs Sí señor Sí señor A ver esta granja A ver esta granja Esto que Nada Nada ¿Veis como tiene un staff muy normalito? Y vale No tiene item shorter ni nada Es directamente el staff aquí Y los mobs Oh my god Esta granja de mobsterita No me mola la estética Las cosas como son No voy a mentir tampoco Y esto es la granja O sea la granja por dentro Es tal que así Voy a poner Es así la granja por dentro Está bastante bien hecha Me mola bastante la estética Ahora que la veo por dentro Sí por fuera Es una mierda Las cosas como son Muy bien Este está iluminado Y aquí la zona de FK Hostia pues esta granja Empezamos fuerte Empezamos fuerte Me gusta Me gusta Le ha faltado el item shorter Pero bueno Supongo que para lo que produce Mediante FK No es tanto Como para hacer un item shorter ¿Vale? Vemos otra vez Nueve beacons juntos Esperemos que tenga Naranja de withers Vale Un staff totalmente random Se nota que se ha sacado de minería De momento Un staff bastante normal Yo creo que eso De las 64 manzanas encantadas No tenía nada que ver Habrá sido un compañero Para hacer la puta gracia Y eso nos ha hecho dudar a todos Pero no tiene ninguna pinta De que este tío Use hack Ya os lo digo yo Muy bien Tiene esto Vale Si esto estuviese rellenado Sí que es verdad Que sería más dudoso Pero tiene aquí una capita de bloque de miel Y una capita de slime Esto para dormir Y AFK Supongo Aquí esto La granjita de slimes Como estamos viendo Mira que una granjita de slimes Aquí se te ha colado un esqueleto ¿Eh campeón? Yo solo digo que este esqueleto Te va a matar el de esto Pero bueno Muy bien No sé cómo no ha muerto Vamos a ver la parte de abajo Un poquito que no la podemos ver Muy bien Pues son simplemente dos vagonetas Una por cada lado Ah espérate Esto tiene que pasar al lado Una por cada lado Y nada Simplemente recolecta Va dejando el staff aquí Muy bien Muy bien Granja simple Granja simple Una granja de slimes De dos chunks Y no sé a dónde Llevan las bolas de slime Porque no lo veo Aquí debajo Soltador What a fuck El soltador las lanza Ok Soltador las lanza ¿Y para dónde las lanza exactamente? ¿Por qué? Las lanza que sigan por aquí Sigan por aquí Suben Bueno un recolector de toda la vida La verdad Suben y llegan aquí Esto es un Joder No me pongáis botas De compasadilla Los cabrones Y aquí está el de esto ¿No? Aquí están los cofres ¿O no? Siento destruir esto Me jode Pero bueno No tiene mucha productividad Uy Uy que esta granja Uy esta granja Esta granja se podía mejorar ¿Eh crack? Muy bien Pues esta sería la granjita No produce demasiado No tiene pinta que vaya a producir Tampoco mucho más Porque es lo que os digo Plan Si aquí se generan esqueletos Y te pueden matar los de estos Pues ya verás Ya me dirás tú Aldeanos zombies Aquí ha hecho esto Rarísimo Ah bueno Vale Tampoco está rellenado Como estamos viendo Bastante raro Bastante toque me da esto Putos endermans Efectivamente Putos endermans Un cultivo Bastante ineficiente La verdad Hay formas más eficientes De hecho os la voy a enseñar Venga va O sea una forma eficiente Sería 1, 2, 3, 4 Colocaríamos Uno de agua aquí Es decir Tendríamos 1, 2, 3, 4 Para allá 1, 2, 3, 4 Para allá 1, 2, 3, 4 Para acá ¿Vale? Vamos así Ahí tendemos otros 2, 4 1, 2, 3, 4 Y colocamos el siguiente Y así haríamos ¿Vale? Y esta sería la forma Muchísimo más eficiente Que eso la verdad Simplemente Muy bien Aquí estamos viendo Una pequeña casa Bastante típica Yo voy a decir Las cosas tal y como son Si veo que No me sorprende Pues no me sorprende Y ya está No pasa nada Bastante típica Le falta decoración Muy fría No es que esto No tiene ningún sentido No hay nada Aquí si hubiera Si hubiera aquí una bajada Molaría muchísimo más Se nota que está en construcción Aún la casa Supongo Si es que esto No tiene sentido Esto no tiene sentido Está bien la construcción Pero pues eso Le falta decoración Muebles Hornos Esos de crafteo Baúles Le falta de todo Muy bien Pues esto tiene pinta Que ya está ¿Vale? Esta pequeña zona Que hay por aquí Casi me salto Perdonad Este establo De cabellos esqueletos Y esta granjita De lo que vendría a ser Semillas Hay semillas Flores Semillas ¿Sabes? Estoy buscando por donde se enciende Aquí está la produ... What? La producción esta de miel ¿De dónde viene? What? Esto no lo estoy entendiendo Para nada ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de para iniciar La granja chicos? Aquí Botellas Botellas de cristal No entiendo por qué Ha farmeado tanta arena ¿Y esto cómo lo enciendo tío? No tengo muchas esperanzas No os voy a mentir Han muerto todas las abejas ¿No? Esto se cicla ¿O qué? No llega hasta el final Por alguna extraña razón Ha cortado la señal ¿No? Ha cortado la señal Bueno esto no está muy bien hecho La verdad O sea aquí había abejas Seguramente Ah y aquí panales Y aquí panales Y luego esto pasa por... Ok vale Aquí habían panales Con las abejas y tal Pero esto lo ha deconstruido Vale Vamos a meternos en el nether A ver cómo es Bueno nether hub Pésimo 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 Sin decoración ni nada Bueno esto es lamentable chicos Este cubo no lo hagáis nunca Porque queda feísimo Os lo digo así Nada por aquí Nada por aquí Ojito camino de hielo Ojito camino de hielo ¿Para dónde nos lleva? ¿Para dónde nos lleva? Ojito eh Se viene Se viene Eh Eh Se viene Nos lleva a una aldea Granja de aldeanos O cultivos Ahora veremos Granja de aldeanos Bastante simple la granja Esto no sé qué es No sé si es Granja de cultivos La he hecho muy apartada De la granja de aldeanos Esta granja está hecha Apartadísima De la otra granja Para evitar Que se generen Dos aldeas O sea que se junten dos aldeas Volvemos a meternos No hay nada más Muy bien Pues vamos a ir por este último comino Que creo que es lo último que hay Me encanta como señaliza con antorchas No sé si Ostras Mirad esto chaval Mirad este camino eh Hostia No veas Aquí que tienes que bajar No creo no Ah si 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 Hay que bajar Sigues esta ruta Mirad como ha marcado la ruta Muchísimas gracias Campeón Marca ruta Marca ruta Y aquí se termina la ruta Pues vaya F Porque yo no sé por dónde ha seguido eh Aquí he encontrado otro portal Estoy investigando bastante bien Ahí ha explorado también Supongo que ha estado en búsqueda De un netherfort Pero claro es que la gracia Es encontrar el netherfort Y ver si ha hecho una granja Pero es que ¿Cómo encuentro un netherfort chicos? Fijaros aquí como se han generado mal los chungs Mirad esto Se ha conectado justo aquí el chung A ver pues vamos a entrar en este portal Que hay aquí tirado A ver que hay Ojito eh Ojito que tiene buena pinta Bueno Básicamente Bueno gente Básicamente lo que hay Es una aldea abandonada Y hasta aquí Este Este review de este mundo La verdad es que no tiene mucho más No tiene mucho más Tiene muchas granjas Que están mal construidas Otras que directamente están rotas Tiene muy pocas granjas Para ser un mundo técnico Claro Aunque supongo que es con amigos Así que será para pasar el rato Y divertirse Así que ya os digo yo Que hacen de todo menos trabajar Pero bueno Me ha molado mucho la granja de mobs Aunque si hubiese estado decorada Hubiese sido un 10 de 10 Y las demás Es que las demás granjas Sí que están rotas Me ha molado también La granja de caña de azúcar Ha iniciado Ha iniciado potente el survival Pero luego ha ido en decadencia Hemos entrado al nether El nether prácticamente No está ni explorado No sé ni de dónde Ha sacado tantos Wither Skeleton Wither Shulkers Tantas Wither School Vale Tantas calaveras de Wither No sé dónde Las ha farmeado Porque es que no hay caminos Ni nada No está estructurado Pero bueno ya sabéis Si queréis que haga una review A vuestro mundo survival Vale Pues simplemente Ya sabéis Discord privado Y ya está Así que nada No pasa nada Esto es lo que suele pasar A veces hay mundos buenos Y otros no tanto No es que sea malo Pero le falta mucho Le faltan muchas horas Se nota Bueno sí me mola Porque tiene pinta Que el jugador Es bastante Ha iniciado recientemente Vale Porque tú Esto cuando avanzas Tú no haces un camino así ¿Sabes? Así que me mola Haber visto el inicio De este jugador Al fin y al cabo Todos hemos tenido Nuestros inicios Y este mola bastante Y quiero mandarle un saludo A Dani Vale Que es quien me ha enviado Este mundo No sé si es suyo O qué No tenéis por qué enviarme Vuestros mundos Concretamente Vale Simplemente pues yo que sé Veis un mundo survival Y decís Mira este mundo Yo lo miro Muchísimas gracias Dani Por enviarme este mundo De verdad Te lo agradezco mucho Y pues nada gente Espero que os haya gustado Seguirme en Twitter Mis redes sociales También se bajan en la descripción Y nos vemos En el next video Chao